Semana 9, Intimidad y Amor Nos preguntamos, ¿cómo podemos gestionar la intimidad y el amor con nuestra pareja? Intimidad y amor La intimidad implica un aspecto privado del ser humano, tanto en las relaciones como consigo mismo. La intimidad involucra capacidades cognitivas, donde los pensamientos propios de las diferentes experiencias de vida tienen una carga emocional importante y esto puede presentar al sujeto como vulnerado. En pocas palabras, la intimidad posibilita relacionarse, confiar y autorrevelarse al otro. La intimidad y amor significa que los miembros de una pareja que sienten amor romántico normalmente quieren revelarlo todo y conocer todo el uno del otro. La intimidad junto con el sexo es uno de los ingredientes clave en las relaciones apasionadas. Las relaciones también pasan a ser informales y superficiales, a ser relativamente comprometidas gracias a la intimidad. Los sentimientos de intimidad y afecto tienden a crecer cuando se desarrollan las relaciones románticas. Las relaciones íntimas también se caracterizan por la confianza, la preocupación y la aceptación del otro. Hay una serie de obstáculos para la intimidad, ya sea relaciones entre personas homosexuales o personas heterosexuales. Y dentro de esos obstáculos tenemos a las estructuras sociales que han contribuido a la desconfianza de los individuos. Los cambios también de lugar, ya sea por estudio o por trabajo. Y también a que muchas personas sienten temor intenso a ser rechazados por lo que son y muchas veces esconden mostrando una personalidad que no es correcta. La intimidad no es solo estar juntos. Se puede vivir muy alejados en los aspectos mental y emocional a pesar de vivir juntos, ¿no? Es decir, personas que vinieron juntos pero que no necesariamente compartieron sus experiencias, sus sentimientos ni sentimientos. Es decir, la intimidad significa el estar conectado del uno al otro y poder compartir una serie de experiencias, deseos e intereses que involucren genuinamente el uno al otro. En nuestra sociedad observamos que hay mucha evitación por incluir la intimidad o hay una forma de rechazo a la intimidad, ¿no? Dios tiene que ver con una serie de factores. La sociedad muchas veces nos condiciona a no ser expresivos de nuestros sentimientos. Pues nos muestra débiles, nos muestra defensivos. También hay una orientación a preferir a tener amigos con derechos que a establecer una relación infinestable, ¿no? Muchos individuos por otro lado creen que es mejor ser espectadores y no protagonistas por el temor a ser lastimados o a ser rechazados. Por otro lado, hay que explicar que el amor en nuestra cultura tiende a definirse según la intensidad de la situación y de cómo debería actuar una persona si es que se considera enamorada o enamorada, ¿no? Algunos emplean la palabra amor con tanta libertad que la misma tiene escaso significado. Otros, por otro lado, la recubren con un significado grande que nunca pueden llegar a decir con honestidad te amo. Aquí la pregunta sería, ¿se puede iniciar una relación de pareja sin haber establecido un vínculo íntimo? Y para aclarar quizás esta pregunta se adjunta una lectura que se titula Repensando el amor y la sexualidad, una mirada de la segunda, desde la segunda modernidad. El íntimo se encuentra en la parte inferior de la imagen. Bueno, y como conclusión podríamos decir que la intimidad es un vínculo de interacción con los demás desde lo más cercano, como la familia de origen, pasando por generar intimidad en nuestra propia vida y dejando un legado de cómo se maneja esta intimidad con nuestra descendencia. La intimidad implica un aspecto privado del ser humano, tanto en las relaciones como consigo mismo. Los sentimientos de intimidad y afecto tienden a crecer cuando se desarrollan las relaciones romanas.